Hola, bienvenidos a la tercera parte de ¿Qué hubiese pasado si Marcel no moría? Muy bien, han pasado años desde que hice esto. Bien, literalmente. Eren está secuestrado. Y dice, yo sé quiénes son ustedes. Ustedes son los Marley. Marcel se sorprende. ¿Cómo lo sabes? Eren dice, me lo contó mi padre antes de morir. Así que yo lo sé, yo sé lo que quieren. Quieren la coordenada, pero lo siento. Yo no tengo la coordenada. Marcel le responde, pero tienes un poder titán. Y no podemos ir con las manos vacías. Entonces, ven llegar al cuerpo de exploración. Marcel se transforma y corre. Entonces, desmayan a Eren. Marcel se transforma y van corriendo. Así pasó un largo tiempo, hasta que Marcel se cansó y el cuerpo de exploración logró alcanzarlos. Entonces, Levi corre detrás. Mike le corta la pierna a Porco haciendo que se caiga. Y Levi le abre la mandíbula. Del golpe, Eren se despierta y sale disparado del titán. Entonces, ahí se muerde y se convierte en titán. Entonces, reaparece el titán hembra. Grita, atrayendo un montón de titanes y se enfrenta al cuerpo de exploración. Levi dice que no está aquí para pelear. Así que rápidamente, arranca a Eren de su titán. Lo saca y lo pone en su caballo. Y se va corriendo. Aparece Reiner, titán. Y coge a un titán pequeño que se acerca a Levi y lo lanza hacia Eren, haciendo que Eren se caiga. Entonces, por ahí pasaba el titán de Diana Fritz. Eren agarra a Eren y Eren dice, ¡Los mataré! ¡Los mataré! Entonces, Eren activa la coordenada y hace que todos los titanes vayan y se coman a Diana Fritz. Eren no entiende lo que está pasando. Pero miras, tenga ese poder, debe aprovecharlo. Así que ordena a los titanes que vayan a por el titán acorazado, hembra y mandíbula. Y eso aprovechan. Aprovechan esa oportunidad para poder huir. Entonces, en las murallas, el cuerpo de exploración se niega a entregar a Eren. Entonces, Rod Reiss manda a secuestrar a Amanda a Kenia que secuestre a Historia. Mientras Historia estaba entrenando. Y lo logró. Y luego secuestró a Eren. Erwin fue llevado a juicio. Y del cuerpo de exploración solo logró escapar Hanji y su escuadrón, Levi. Y quienes en el futuro serían su escuadrón. El resto está ahí. Y después de torturar a miembros de la policía militar. Logran hallar el actual paradero de Eren. Nota. Como Historia. No tiene tan grande afecto como lo tenía en la historia original. O sea, a duras penas sabía de la existencia de Eren. Aceptó y se convirtió en Titán. En Titán Megacorzal. Matando a todos los presentes y derrumbando el edificio. Eren fue aplastado. Y entonces Historia empezó a excavar en las ruinas. Sacando al Titán de Eren. Y cuando se lo iba a comer. Llega el cuerpo de exploración y salva a Eren. Entonces ven que el Titán se acerca. Pero Eren dice. No, esperen. Cuando ese Titán me agarró. Sentí el mismo pulso que aquella vez que controlé a los Titanes. Así que Eren quiere probar algo. Y lo descubrió. Si tocaba al Titán de Historia. Podía activar ese poder al que llaman coordenada. Controlando inclusive a Historia. Así que lo hizo para mantener a Historia en una especie de situación suspendida. Mientras todo eso pasaba. Erwin Smith logra ganar su juicio. Y entonces ahí llega la noticia de que los guerreros han invadido el Distrito Oeste. Y lo están usando como base. Era hora de ir. Así que en la noche de la operación. Eren tocó al Titán de Historia. Activando la coordenada. Y ayudándole a que avance y lo siga. Entonces ahí ven los guerreros. Y Marcel ve y dice. ¿Qué es esa cosa? Hasta aquí esta parte. 18 likes para la parte 4. Chichau.